Recorro las plazas donde nos amamos hace milenios, cuando teníamos 15 años. Me follo a los cadáveres de la ilusión, pero no he vuelto a correrme desde que te llevaste a Pablo. Me arrancaría los ojos y los chutaría bien lejos, allí donde teníamos más de 15 motivos, para jurarnos que nada acabaría. Cambiaría 15 años futuros por volver a sentir otra vez aquella sensación que vivo por recuperar y empiezo a asumir que ya no volverá. ¡Ah, pobre idealista! Nos dábamos clases de vuelo y reíamos en las hostias contra el suelo. Luego todo pasó demasiado rápido. Nos echó de menos cuando teníamos 15 balas y la eternidad que parecía que tuviéramos por delante acabó cualquier tarde desarmándonos. Ya nada volvió a ser como antes, porque yo te tenía a ti y a la inocencia como amante.